Y ahí te va, mi amor Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año y ya lo hacía conmigo Le voy a confesar el modo más amable Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Nunca dude de su amor, no hay que esperarse Y es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso, mi amigo, eso la mata Le voy a confesar del modo más amable Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que le despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Manu nunca dude de su amor, no hay que esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca dude por su mente traicionarla Eso, mi amigo, eso la mata No hay que esperarse Que nunca dude por su mente traicionarla No hay que esperarse No hay que esperarse Que nunca dude por su mente traicionarla Gracias.